Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo, la Presidente Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, tomó protesta a los nuevos titulares de la Administración Municipal para el periodo constitucional 2024-2027. El Cabildo de Isla Mujeres aprobó los nombramientos del Secretario General del Ayuntamiento, Hugo Iván Sánchez Montalvo, de la Tesorera Municipal, Flor Cecilia Narváez Segovia y de la titular del órgano interno de control, Tatiana Serrano Magaña. Asimismo, se aprobaron los nombramientos de la Directora General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Karina Cabrera Rodríguez, del Director de Ingresos, Owen Rubén Magaña Coral, de la Directora de Egresos, Rosa Isabel Cruz Magaña y de la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Isla Mujeres, Fabiola Vicencio Jiménez. La Presidenta Municipal convocó a los nuevos funcionarios municipales a seguir trabajando para darle continuidad a la transformación de Isla Mujeres. El Cabildo de Isla Mujeres aprobó el nombramiento de la Directora General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, la Comisaria Karina Cabrera Rodríguez, bajo el objetivo de fortalecer las acciones y el trabajo coordinado en la construcción de la paz. Posteriormente se hizo el cambio de mando en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, donde la Presidenta Municipal de Isla Mujeres entregó los nombramientos al Subdirector General de Seguridad Ciudadana, Daniel Morales Morales, y a la Subdirectora General de Tránsito y Vialidad, Silvia Palma López. Cabrera Rodríguez cuenta con experiencia en investigación de campo e inteligencia en el entorno político de movimientos electorales. También en desarrollo e implementación de estrategias de seguridad pública y asesoría jurídica en la elaboración de puestas a disposición. La alcaldesa isleña exhortó a las y los elementos policíacos a continuar, trabajando con orden, honestidad y transparencia, buscando siempre el bien de las familias isleñas para seguir construyendo una Isla Mujeres de paz. Con el firme compromiso de mantener limpia y ordenada Isla Mujeres, el Gobierno Municipal que encabeza a la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, a través de la Dirección General de Servicios Públicos y de Protección Civil y Bomberos, avanza con la limpieza del drenaje pluvial, así como el andador de la Salina Grande, luego de las constantes lluvias y el paso del huracán Helene. Explicó que están trabajando todos los días para terminar de levantar la basura vegetal y el lodo que se acumuló después de desasolvar algunas áreas bajas. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos también se sumó a estos trabajos de limpieza, retirando basura y lodo de algunas de las vialidades en donde se había registrado encharcamientos por las lluvias.